¡Hola! ¿Qué tal la vuelta a la rutina? Nosotros con un nuevo ciclo de laboratorios. Para este mes de septiembre te traemos alta disponibilidad y escalabilidad en Amazon Web Services, con sus cuatro laboratorios. Cada lunes verás que se desbloquea un nuevo laboratorio y el último lunes del mes podrás acceder a la certificación. Encontrarás contenido teórico, también práctico y su solución, y al final accederás a un cuestionario para afianzar lo aprendido. Suscríbete y tendrás acceso a un amplio catálogo formativo. ¡Te esperamos!